Yo sí. Ella no. Y es eso lo que nunca en mi vida me voy a perdonar. No haber podido hacer feliz a la mujer que más amé. ¿Mucho? ¿Es mucho lo que me digas? Porque no creo que llegues a sentir nunca el odio que yo siento por vos. Te odio tanto como también. Vos nunca me amaste. Vos sos una oportunista y yo no te vi. ¿Querías plata? Te equivocaste. Tenías que haberte quedado conmigo y no buscar a mi padre. Él no tiene un centavo, te salió mal. Una vez sí. ¿Dónde te dijo? ¡Bautista! Esperabas a mí, ¿verdad? Sí. La presento. Inés Benavente, mi abogada. Cuando termine el trámite de tenencia por Catalina, inicia nuestro divorcio. No perdés el tiempo por la vista. Ya perdí mucho tiempo con vos. Noel. Buscate un buen abogado. Es muy difícil pelear conmigo. Te lo vas a necesitar. ¿Qué haces acá, Rosita, solita? Vine porque quería un poco de paz. Nada más. Vos estás un poquito rara. Te conozco y te pasa algo. Me conocés demasiado, ¿eh? ¿Me vas a contar? Es una persona que volvió del pasado. Ay, me alegra mucho que tu vida se haya encaminado. Te felicito por el casamiento y por el embarazo. Me costó tanto esta felicidad que... Te juro que por momentos tengo miedo que se quiebre. ¡Ey, ey, ey! No seas fatalista. Contame de vos. ¿Cómo estás? La verdad que no sé para qué volvía. Bueno, y que haya vuelto no es indiferente para vos. No. No, para nada. Tengo miedo que me arruine la vida de nuevo, ¿me entendés? ¿Pero qué fue lo que te hizo? No sé, creo que quiero. Siento que no pertenezco a ningún lado. Por momentos creo que lo mejor es quedarme a vivir acá y al segundo pienso que tengo que seguir viajando. Ay, pará, pará, pará. Date tiempo. La muerte de una madre desestabiliza. Es natural que te pase algo. Sí, sí. Pero no es solamente eso. Me encontré con mi primera... ¿Novia? Algo así. ¿Y la seguís queriendo? Le hice mucho mal. A veces uno lastima a las personas que más quiere. ¿Por qué será? Bueno, pero si te hizo tan mal. Olvidaste a ese tipo. ¿Para qué lo querés volver a ver? Sacalo de tu cabeza. Ay, qué fácil que lo decís, ¿eh? Bueno, ¿quién es? No importa. No, sí importa. Rosita, importa. Porque si te molesta, lo mato a ese tipo. Yo no voy a dejar que nadie moleste a mi Rosita. Mejor dicho, a mi Rose. ¿Qué pasa? Yo ya no soy más tu Rose. No me hagas caso. No sé por qué te cuento todas estas cosas a vos. Podés contar conmigo, ¿sabés? Si necesitas confiar en alguien y no tenés con quien hablar, lo podés hacer. La verdad, te digo. Extraño tanto a mi vieja. Y por otro lado me vuelve loco pensar quién fue capaz de matarla y por qué. Me voy a tomar un poco de aire puro. Gracias. Puma, Puma, que yo estoy cansada, no estoy de humor. Ya lo sé. ¿Qué? Pero es que... Pero bueno, no hace falta que me aclares que no estás de humor. Vení, sentate acá. Sentate. Al piso, al piso, al piso, al piso. Ahí está. ¿Y esto? ¿Y que lo preparaste vos? Obvio. ¿De dónde saliste? De tu corazón. Del amor infinito que me provocás. Los besos están muy ricos, pero tenés que comer. Está muy flaca vos, ¿eh? ¿Por qué me mirás así? Porque a mí nadie me cuido como vos. Nunca. Y porque me felicito de haberte dejado entrar en mi vida y en mi corazón. Pero la tuve que remar, ¿eh? Sí, la tuve que remar primero. Tuve que bancar esto, lo del novio de mentira. Segundo, tuve que también bancarme las cosas que pasaban en mi vida. Te voy a confesar algo. ¿Querés que te di algo? La primera vez que me diste ese beso de mentira, el corazón me estallaba. Pero va. Mmm. Mmm. Es increíble. Encima... Encima de contenedor y de tiernos, sos un excelente cocinero. ¿Ahora te estás burlando también? No. Te estoy amando cada minuto más. Tengo miedo. ¿De qué? Tengo miedo de que me sigas seduciendo con tus besos y que no pongo más. Bueno, dicen que el amor es el mejor alimento que puede tener uno y no engorda. Por eso, lo dejamos para el poste entonces, ¿sí? Sos increíble, ¿sabés? Sos capaz de que... de que por un momento me haya podido olvidar de todas mis preocupaciones y mis problemas. Gracias. Soy buena medicina. Pero tenés cuidado, ¿verdad? Porque provoca adicción. A ver. Puede ser. Vájame. ¿Te puedo dar un consejo? Evita pegarle por más que te mueras de ganas y ella se lo merezca. Yo no le iba a pegar. Le ibas a pegar, Bautista. Si no llegaba yo, le pegabas. Pero vos tenés que entender que este tipo de mujeres, como Noel, tratan de sacar ventaja de cualquier situación. Un día es un cachetazo, otro día es un empujón, al otro día van, te hacen una denuncia y te sacan mucha plata. No entres en su juego. Noel no sería capaz de hacer una cosa así. Yo no estaría tan segura. Igual... Evita acercarte a ella. Evita acercarte a ella. ¿Quién te invitó a vos? Tu hermana la invitó a mi mamá. Pero cuando mi mamá está de viaje, me pareció una buena oportunidad para venir a reemplazarla. ¿Por qué? ¿Te molesta? No, simple curiosidad. ¿Encontraste? No, todo esto es culpa tuya. ¿Cómo se te ocurre organizar una fiesta y hacerle participar a Dolores? Es que yo pensé... No, 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 Juana, no pidas. ¿Me diste las consecuencias de esta locura? ¿Qué pasa, Lorenzo? Que rueguen. ¿Estás nerviosa? No, no, no estoy nerviosa. Lo que pasa es que rueguen los dos porque Patricio no se entere y no descubra la verdad. Siempre se descubre la verdad. ¿Tenés miedo a lo que pueda decir Dolores Pueyrredón? A ver si te oye. A ver si te descubre. Octavio, por favor. Sepan que a mí no me causa ninguna gracia esta situación. Bajá a disfrutar de tu fiesta como corresponde, sin ninguna culpa. Que vos hiciste lo correcto. ¿Sí? Papá, sí. Papá, sí. Papá, sí. Av FoundinON Adiós Si esta silla hablara me podría contar tus últimos pensamientos tus últimos recuerdos ¿Quién es usted? Le hice una pregunta ¿Quién es usted? ¿Qué hace en mi cuarto? Contésteme Yo voy a decirte quién es Esta mujer fue amante de tu padre durante muchos años y no tiene nada que hacer en esta casa Vamos No, 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 espera Quiero verla ¿Vas a humillarme más todavía? ¿No te parece suficiente haberla descubierto en la casa? Venga, venga conmigo ¿Qué buscas? Busco la vida que perdí Busco todo lo que me quitaste Eso busco ¿Venís a recordarlo? Ahí tenés la cama donde te revolcabas con él ¿Querés acostarte? No, quédate tranquila Nunca me acosté con tu marido en esta casa Pretendés que te crea no me vas a reír ¿Verdad? Yo creí que la había perdido pero él la temía ¡No! ¡No!